Estamos en San Genaro con Ana Duato, Mercedes Fernández. Iba a decir Alcántara, pero no Fernández. ¿Cómo estás? No te equivoques, ¿eh? Ahora soy Mercedes Fernández. Bueno, siempre he sido Mercedes Fernández. Lo que pasa es que siempre, no sé, había esa confusión que parece que cuando te casas, aquí por lo menos en España, mantenemos nuestro apellido. Y eso hay que mantener. Y así debe ser. Se cumplen 20 años del estreno de Cuéntame. Ha llovido muchísimo desde entonces. ¿Cómo valoras un poco el cambio de todo? Tanto de la narrativa, de la industria, de tu personaje, que empezó con un acento que ahora no tiene, por ejemplo. Pues mira, yo creo que 20 años no es nada, pero son muchos. Creo que Cuéntame... Bueno, la vida, ¿no? La vida ha evolucionado muchísimo y ha cambiado mucho y Cuéntame con ella. Es un reflejo. Es un reflejo de la sociedad, de quiénes somos, en lo que nos hemos convertido. Y eso es un poco la clave, ¿no? La idea, la esencia de Cuéntame. No sé si en estos 20 años se te ha quedado un momento, una secuencia que para ti es realmente importante, icónica dentro de la serie. Creo que hemos grabado 3.388 días. Creo que he visto hoy, son muchos días, ¿eh? Pero sí que hay tramas, no días, pero hay tramas que para mí han sido muy importantes, como cuando mi enfermedad, el cáncer y lo que supuso el preparar todas esas emociones, esa relación con mi familia, inspirándome en mujeres que son heroínas, ¿no? Que han pasado por esa enfermedad. Para mí, si me tengo que quedar, me quedo con esa trama. 20 años también dan para mucho en cuanto a altibajos personales, profesionales. ¿Has tenido algún momento en el que has dicho, ay, esta temporada no estoy muy contenta con las tramas o esta temporada? Me gustaría que terminase esto ya. Bueno, siempre, cada trama, o sea, cada temporada es diferente. Uno acaba la temporada pensando que ya qué vamos a contar, porque ya lo hemos contado todo, y milagrosamente, milagrosamente y como si fuesen magos, los guionistas hacen que surja otra temporada. Y la verdad es que el vehículo que llevamos, que es nuestra propia historia, ya te da una base muy importante y una referencia. Pero siempre tengo la sensación de que no se nos ha acabado la ilusión y las ganas de hacerlo cada día mejor. Es más, te diría que después de 20 años todavía tenemos más ilusión que antes. Introduciendo los obstáculos que nos vamos encontrando por el camino, también se incorporan a la serie, como por ejemplo, todo el tema de la crisis del coronavirus. ¿Cómo viviste este salto temporal de contar la vida de los Alcántara en el presente con todo ese envejecimiento de tu personaje? Yo creo que fue una decisión muy atrevida y un salto al vacío, al vacío temporal, pero era necesario después de lo que habíamos pasado, todo el confinamiento. Volver a un Cuéntame nos parecía como que nosotros habíamos cambiado. El espectador y nosotros, la historia, teníamos que contar eso de alguna manera. Yo pienso que fue muy valiente por parte de los guionistas hacerlo y me siento muy orgullosa porque fue un homenaje a nuestros mayores, que fueron los que salieron peor parados de todo el confinamiento y de todo el COVID y la pandemia y todo esto terrible que todavía nos persigue. Ana, ¿cómo se presenta esta temporada 22, que vais a ir un poquito más hacia la comedia y menos hacia el drama? Pues se presenta, yo creo, más cómplice con el espectador, a un Cuéntame, que es un poco la esencia también, hoy que hablamos de esencias y es nuestro aniversario, de Cuéntame, esa vida de esa familia costumbrista, con sentido y humor, luchando cada día por gestionar el día a día. Y creo que, volvemos a un Cuéntame, que gusta mucho, que nos gusta mucho hacerlo, nos lo pasamos muy bien. ¿En qué punto está la relación con Antonio? ¿Vais a volver un poquito a vuestras aventuras como matrimonio o todavía no está del todo curada la herida del pasado? Eso no, estamos tratando de, esas heridas ya tienen tirita, pero es verdad que ahora es una nueva relación con unas bases sentadas sobre otros cimientos, ¿no? Han vivido tiempos separados, se han echado de menos, han aprendido, han estado con otras parejas y creo que es una relación muy de amistad. Antonio y Mercedes se gustan mucho, siempre se han gustado mucho y eso está ahí, ¿no? Y es algo que les provoca y les divierte y lo siguen manteniendo como un tesoro, pero es verdad que la relación es desde otro lugar, mucho más, diría maduro, pues ya que somos maduros, pero mucho más cómplice. En lo laboral también le va a ir muy, muy bien a Mercedes. Lo último que vimos es que triunfaba con su desfile, con la firma Mercedes Fernández, que se avecina, ¿vas a vestir, no sé, a la familia real o algo? Bueno, bueno, todavía no, pero si le das la idea a los guionistas seguro que te dicen que sí. Pero sí, bueno, es que es una época que grandes modistos nuestros, ¿no? Purificación García, Roberto Medino, Pedro de Hierro, entonces eran los nombres, ¿sí? Y es una época de explosión, ¿no? De la moda española, de la firma España. Y bueno, que ponga ahí el pie Mercedes, pues es muy interesante, porque nos lleva a otro lugar. Mercedes ha estudiado económicas, con lo cual es una mujer más empresaria, pero tiene esa parte artística que le seduce mucho, que le llena y que esperemos que le vaya muy bien. Vamos a ver. A lo que cantera del todo bien, nunca le va. Esta temporada no vais a echar la vista delante para viajar al futuro, esto ha quedado ya cerrado, pero sí la vais a echar atrás, porque vamos a conocer el pasado de los Alcántara, con la llegada de la familia a San Genaro, a Madrid, con tanto el hijo de Manuel como tu hija, interpretando a vuestros personajes de jóvenes. ¿Cómo vives esto? De que al final es como muy bonito, ¿no? Que los hijos menores de ambos estén interpretando. Desde luego ha sido un regalo. Dani es actor y va a hacer el Antonio de joven, que además se parece mucho físicamente, y eso es un regalo. Tiene ahí una historia de cómo, digamos, en los dos primeros capítulos más profunda, de cómo llega Antonio, de la soledad de Antonio, de las aspiraciones. Luego nos volvemos al pueblo, donde están ese Antonio Alcántara y Mercedes más jóvenes, donde, pues sí, nuestros hijos, sobre todo mi hija, nos hace un regalo con su presencia, porque para mí lo siento como un regalo y de generosidad que nos hace a la serie. ¿Tiene pensado seguir con más proyectos, tu hija, o de momento? No, de momento no, con lo cual, pues la vida ya va por otros derroteros, pero por eso Dani es actor, pero mi hija María por ahora nos lo hace como regalo, y sintiéndolo muy emocionada también de poder hacerlo, porque todo ha cuadrado, ¿no?, para poder hacer lo que nuestros hijos hagan de nosotros, pues es algo muy bonito. Se cuadren las edades, todo. Es algo muy bonito. Y para terminar, pregunta obligatoria, siempre estamos en la temporada 22, lleváis dos décadas de Cuéntame, se ve el final del túnel ya cerca, queda Cuéntame para rato, ¿no? 20 años no es nada. No es nada, 40 tampoco. A lo mejor quedan otros 20 más. ¿Puede ser? Puede ser, sí. No, no, puede ser, todo puede ser. Hay ganas de seguir. Sí, claro que sí, porque esto tiene vida propia. Nosotros somos, bueno, pues ahora somos unos protagonistas, pero pueden llegar otros, la vida continúa. Morir los padres, seguir los hijos, ¿no? No se sabe, el espectador es el que tiene que decidir, realmente el que decide es el espectador. Pues muchísimas gracias, Ana, como siempre y enhorabuena por estos 20 años de trabajazo, cuéntame. Gracias, gracias a vosotros y gracias a todos por estar ahí.